¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué hay entre tú y yo? ¡Suscríbete al canal! 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 La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, quien puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena Quien puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, que tú solo empiezas, mueve la cabeza La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danza tu duro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danza tu duro. Aionix. 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 Que te deja contigo por detrás y llevarte al cielo Quiero demostrar que yo soy sincero Y si a ti te gusta yo te meto el dedo Mami mueve que tu sabes que yo estoy en celo Ella se lo piensa y no sabe que hacer Mucha discoteca solo quiere beber Le gusta lo que te le llama a las mujeres Ella enloquece y mueve el culo suave Ella se lo piensa y no sabe que hacer Mucha discoteca solo quiere beber Le gusta lo que te le llama a las mujeres Ella enloquece y mueve el culo suave Muévelo, dámelo, mira pa'lante y síguelo Muévelo, dámelo, no pares chiquilla me gusta La media vuelta, cuenta uno, dos y tres Ya perdí la puerta, quedo yo hasta el interés Y si tú me dejas, yo te pego a la pared Si te encuentras suelta, yo me encuentro suelto También la media vuelta, cuenta uno, dos y tres Y ya perdí la cuenta, quedo yo hasta el interés Y si tú me dejas, yo te pego a la pared Si te encuentras suelta, yo me encuentro suelto También papá, papá, color del matador Te saco la sonrisa mientras canto mi canción No soy el mejor, tampoco el más cabrón Pero conquistando, yo tengo un periodón De llevarme a cualquiera, india, blanca o morena Con un fondo bueno y tremenda delantera Me pongo contento, intento Hacerte daño, darte fuerte como un tormento Ay, como tú lo mueves, yo pierdo los papeles Ella se piensa que soy santo y no le conviene Ella se piensa que soy tonto, solo la mantiene Y todas las mujeres saben lo que quieren o lo que prefieren Ella se lo piensa y no sabe qué hacer Mucha discoteca solo quiere beber Le gusta al hogar de ella, mala mujer Ella enloquece y mueve el culo suave Ella se lo piensa y no sabe qué hacer Mucha discoteca solo quiere beber Le gusta al hogar de ella, mala mujer Ella enloquece y mueve el culo suave La media vuelta, cuenta uno, dos y tres Ya perdí la cuenta, pierdo yo hasta el interés Y si tú me dejas, yo te pego a la party Si te encuentras suelta, yo me encuentro suelto También la media vuelta, cuenta uno, dos y tres Ya perdí la cuenta, pierdo yo hasta el interés Y si tú me dejas, yo te pego a la party Si te encuentras suelta, yo me encuentro suelto También Muévelo, dámelo Mira pa'lante y síguelo Muévelo, dámelo No pares chiquilla, me gusta Mamacita, no compitas porque este año es nuestro No hay nada más que decir ¡Aaah! No hay nada más que decir Gracias.